Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto a todas mis ilusiones Ey, ves, que maldecirte con justo entorno En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento al dalar profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento al dalar profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Que dicen que lo negro es feo Yo digo que no es verdad Porque negro son tus ojos Y son mi felicidad Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y ya no quiero sufrir Pero contigo me voy mi santo Aunque me cueste la vida Y me cueste el llanto Tú me quieres dejar Oye tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Clemente La dulce melodía Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Que son cubano Te estoy tocando Apúrate ven y goza Que esto se está acabando Que son cubano Te estoy tocando Apúrate ven y goza Que esto se está acabando Ya no me digas Que no puedes guarachar Como esta canción Aunque la está tocando El cual te tocó canción El son cubano Que son cubano Que estoy tocando Apúrate ven y goza Que esto se está acabando Esta tarde vi llover Pero no estabas tú Ay ven y goza conmigo Este son cubano Tú lo ves Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Guarachando Contigo me voy sin Yo no quiero sufrir ¿ przede vale? Conmigo me voyme Cantat Yo Ya Gracias. Gracias.